Le vamos a dar el pase a mi compañero, ¿dónde estará René Barmosa? ¿Qué se me hizo René? José, vea de qué manera, papá, vengase, vengase para acá, venga, venga, siéntese ahí, porque siempre dicen que lo dejamos, ¿verdad? La ventaja es que Marcela hoy no pudo venir, entonces, pues, Marcela se come todo esto sola, no nos deja nada. Arturito, venga por acá también, están en escena ahí, ah, no, es el último de sentarse y el primero a comer, ¿verdad? Ay, es que yo soy un tendiente. Vea, voy a correr esto acá, estamos aquí con don Charly, Charly, éntrele, éntrele, Charly, para que usted nos cuente cuál es la magia que durante tantos años el comadito ha tenido con el tema de la comida. El hambre. Cuéntanos. Bueno, primero que nada, buenas noches, bueno la atención, la calidad del producto y también hemos hecho una excelente clientela durante muchos años y yo he respondido bien, más que nada yo creo que esto está en la calidad que vendemos y también en atención, ¿verdad? Sí, sigue hablando. Arturo, para la gente que se pregunta, el comadito ha estado en diferentes lugares, no es que tenemos 14 años de estar acá, sino que ha estado en diferentes lugares, más bien esta es la nueva casa del comadito, la nueva casa, porque la estrategia de Arturo es concentrar también un lugar donde pueda venir muchos comensales de día y aquí hay mucha empresa, está la clínica católica, están los tribunales, hay muchas empresas aquí de abogados y todo eso, y es por eso esta nueva ubicación. Sí, correcto, y también para decirle a la gente, ¿verdad? Que es un lugar totalmente familiar, ¿verdad? Familiar, muy familiar. Usted puede traer a los chiquitos, pueden venir a almorzar aquí, pueden venir en la tarde, pueden venir en la noche, hay menú para pequeños, o sea, hay mucha variedad de productos, de cosas. Este que ya usted, ahora ya se hizo un paneito, este es el famoso. Este es el comalito mixto. El comalito mixto, que ese es mi preferido, ese es el que como yo siempre que vengo. Sí, también tenemos las alitas que están muy buenas. Me imagino, yo me imagino. Y después de eso tenemos una gran variedad también. ¿Va a traer más ahora? Sí, ahora traemos más, sí. Tenemos una gran variedad de cosas que hacemos aquí, ¿verdad? Entonces, totalmente invitados para que nos sigan. Gracias, Arturito. Número telefónico, para ponerlo aquí en pantalla. 70409066. Ok, amigos, recordarles una vez más que la Graella, la Graella los espera el 14 de septiembre. Víspera de... Sí, si se portaban aquí los mandamos a puro frente. Usted está salvado, porque aquí ni pleitos puede haber. No, hombre. No, no, no. ¿Quién se va a animar a hacer un pleito aquí, verdad? Mira, mira, perdóname, eso es un plus. Mira, quesillo, tiene cara, pero es un plus. La seguridad. La seguridad ahora es un plus. ¿De quién se va a animar a venir a hacer una torta? Aquí el puro frente de todos los tribunales y todo.